La película estadounidense de superhéroes, terror y suspenso, Glass, se colocó como la más taquillera del fin de semana en México, al recaudar 79,4 millones de pesos y registrar la asistencia de 1,30 millones de personas. De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, CanaCine, del 18 al 20 de enero, la cinta anime dirigida por Tatsuya Nagamine y escrita por Akira Toriyama, Dragon Ball Z Super, Broly, se ubicó en el segundo sitio con 29,31 millones de pesos y 593,5 mil personas. Dragon Ball Super, Broly, la película más taquillera en México en su semana. De debut en salas de cine mexicanas, el emotivo film, Mis Huellas a Casa, se colocó en el tercer puesto. Con 28,8 millones de pesos y 538,7 mil asistentes. En tanto que, la comedia, jefa por accidente, con la que, la cantante y actriz Jennifer López regresa a la pantalla grande, se posicionó en el cuarto puesto con recaudaciones de, 14,99 millones de pesos y fue vista por 254,7 mil asistentes. Cine Green Book lidera premios del sindicato de productores. De EU en su sexta semana de exhibición, la película de superhéroes, Aquaman, quedó en el quinto puesto con 10,4 millones de pesos y fue vista por 208,6 mil cinéfilos. Creed 2, Belzebú, Amigos por siempre, Spider-Man, Into the Spider-Verse, y Bumblebee, son los títulos que completan la lista de las películas más taquilleras del fin de semana en México. ¡Suscríbete!